Solamente tú, sé dónde está ese tatu, si fuese... Ey, que pach, aquí en otro vídeo reacción. Hoy estoy de muy mala leche, me han bloqueado un puto vídeo de Bad Bunny y no lo puedo subir por el fucking puto Sony Music Entertainment. Desde aquí, tu puta madre, Sonic, tu puta madre. Ojalá trabajar con vosotros en un futuro. Bueno, eh... Dios, es que... Bueno, en fin, vamos a reaccionar esto del tirón. O sea, es que ni lo voy a parar, del tirón. Qué coño, quién es esta gente que está abajo? Boomerang Hysteries hoy, en 13 minutos, joder. ¿Pero quién es la gente de abajo? O sea, mírale. ¡Ah, no, estoy yo! Eh, tapaditos. Dale, y baila y canta, que lo hacen muy bien. Baila y canta. No puedo con la gente de abajo a la derecha, me da mucha vergüenza ajena. Está... Cabrón. Ve... También te digo que la ropa que tan... El outfit que te han puesto. Pfff... Porque eres tú, vamos. Está vuelto loca Uy La cual es histeria o soy Ay, qué mona es Y está Dog Call Qué linda Mira a esta señora que me lo está pasando Mírala La señora Señora, por favor Un poquito de respeto, señora Esta que hace es buena Misteria Que contadme, qué tal la vida Contadme en comentarios Qué tal el día de hoy Esto es un demonio Es que ese sonido es muy bueno Me recuerda mucho a Daft Punk Es muy electrónica el Ali Me gusta la electrónica en sus canciones Cabrona, qué linda Un momento Soy ya ¿Cómo? ¿Pero cuántas canciones va a cantar? ¡La puta madre! Soy la... Qué buena la de Dios Qué cancionacas tienes Qué cancionacas Himnos Tienes himnos Y la fucking gente ahí grabándose Que es que no me interesa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es esta? Bueno, guapa Un besito No, a ti no Ay, quiera que era Kazu la detrás Pero está rapada ¡Soy lo que ves! ¡Soy lo que ves! Soy lo que ves Qué bien lo hace todo Dale ahí Dale, dale, dale Dale, muévete entera Muévete todo Mueve para arriba Para adelante Haz el pino Un backflip para atrás Todo Ey Madre mía Y todavía nos queda Mitad de vídeo Qué gusto Qué gusto Del tirón te lo graba todo Te lo canta Te lo baila Del tirón todo Es impresionante Impresionante Soy lo que ves Voy Estoy full pijama, ¿eh? Me he dormido con esto La fuerza de la verdad Que cursiere Lali Que cursiere es La fuerza de la verdad Y de la amistad Y qué más Perdón, Nick Estaba viéndolo a ver Si estaba desbloqueado el vídeo Siguiente Siguiente canción A ver A ver Bailo para mí Y qué más Que estaba reaccionando Una canción de Lali Y dije Salió el culo de Lali Y dije yo Ese culo argento Que te dio tu madre Y me viene un tío La verdad es que Esos comentarios Me parecen un poco Fuera de lugar Y le digo Es lo que dice la canción De Lali Si es que la gente Va de lista Va de lista la gente Y de Eso no es correcto Que digas eso Yo cabrón El culo de Lali Que se lo dio a su mamá Hay que hablar de él Mira que me sopa Esta señora Oh, niño El niño se quiere dormir El niño suena tres cojones Mira el niño El niño tiene un sueño Del copón La madre Venga, vamos a ver a Lali ¿Quién es Lali? Déjame Que mañana tengo cole Sin querer Sin querer Este vídeo Pero parecía Pero parecía Queriendo Pero parecía Queriendo Canción que está Mau y Ricky Canción que lo peta Mira la de Recuerdo De Dini Mira la de Tres de la mañana De Sebastián Yatra y Mora La ropa Hola señora Hola Hola, ¿qué tal? Que Bien, bien Lo está pasando bien Bien, bien, bien Me alegro Ala Venga Ya está Toma por culo Venga la niña Dale ahí Báilate Báilate Pa 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 Ay Dios Ay Dios Ya le dio vergüenza Apaga Ah no Sigue igual Ah, que son distintas presentaciones Pues no Estamos comiendo el tirón Es que no lo paró Ni una vez Me dará copyright Me dará copyright Que silencio, ¿no? Dale los coros Lali Dale los coros De jugar conmigo Y de repente Llevo dos días Durmiendo cuatro horas Estoy fatal de sueño ¿Cuándo queda? Bueno chavales Completo Me falta un poquito Pero me perdonáis Es que Demasiado Demasiado Hemos razonado Trece minutos Espero que os haya gustado Comentarios Comentarios La siguiente Tenía preparado Una vez más De Teen Angels ¿La queréis o no? Lo que me digáis Comentarios La siguiente Muchos cuantos Si le apetece Me sigue de todo el lado Y todo el lado Venga Y nos vemos Venga Os quiero Besitos Que majos Sois fans De Lali Que majos Os quiero mucho